buenos días qué tal hoy primera carrera de 2021 nos vamos a dirección a cama hacer las siete colinas de tarteso y yo ya no me acordaba lo que era madrugada un domingo tan temprano dentro de un ratito cuando estemos subiendo por allí el fresquito que hace ahora lo que vamos a tener dentro de una hora así que nada bueno sigue vigente el reto del otro día de decir el vídeo que voy a dejar por aquí llega a 15 me gusta por lo mismo me meto un giletazo las piernas pero bueno de momento vámonos para acá más qué pasa lo que de tiempo hacía una carrera era la sonrisilla no se le nota con la mascarilla pero de la sonrisa y debajo no 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 Están llamando a los corredores por debajo de cuatro y hay gente que va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, no hemos terminado de asimilar lo que acabamos de subir y ahora vamos para allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chavales, pedazo de botines escogos Fernando Chacon, número uno, no tiene ruedas cuidado con ese pico vamos para arriba, kilómetros de 10 aproximadamente nos quedan dos y medio mira que es el ambiguco de la venta más cerca venga, menos de medio kilómetro ¡Vamos! 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 pedazo de bocadillo, sus puertas de Ine Rosales, esto es una locura, oh mira, un milque, esto es una locura, yo voy a venir todos los años, yo aquí cama, abónate a cama, el cardaneto, que no puede faltar cardaneto, patatas, del guijo también, del guijo, un acierto fijo, un espectáculo, un espectáculo. Bueno, pues se ha acabado esta carrera de 12 kilómetros y medio por los montes de cama, la verdad que yo sinceramente, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, la organización, en mi opinión, ha estado de 10, porque habéis visto como hemos salido escalonados de uno en uno, ya después cada uno si se juntaba ya era porque quería, pero hemos salido escalonados cada uno en su tiempo, y después la organización nos ha dado cerveza, nos ha dado bocadillo, nos ha dado bolsa de papa, para que lo habéis visto antes, es que me parece una locura, me parece una locura, ¿a ti te ha gustado, Loren? Caldo aneto, para que te tome tu caldito, tío, tío, épico, tío. Me ha acordado, yo lo digo, abonaros a camas, abonaros a camas. Bueno, y al final hemos hecho una hora veintiocho, que entraba dentro de lo posible, porque nuestra idea era hacer una hora y media, hemos hecho una hora veintiocho, rondando los siete minutos el kilómetro, y yo lo hubiese firmado a su mes, Loren. A su mes, dice, y ayer también lo hubiera firmado, vamos. La verdad que sí, porque yo no me imaginaba que íbamos a subir esos paredones. Y más sudando lo que hemos sudado nosotros. Hemos sudado, hemos sudado. Por eso de que la salida era escalonada, pues el motor dao más en salir, el motor dao más, el motor dao más, pero vamos. Que me ha encantado, que me ha encantado, que yo si puedo voy a repetir. ¿Tú? Sí. También. Sí, sí. Venga, pues nada, si os gusta el vídeo, dejad un like y suscribiros, cojones, que es gratis, que es gratis. Venga, hasta luego.